18 machos y 3 hembras, che. Atención, el lote que tiene pantalla, muy buenos. Están a campo, los machos están castrados. Son todos Brafford, todos hijos de toros de la pelada. Se pesan sobre balanza pública con el 4% de desbaste. Hay un máximo de 300 kilos, un mínimo de 200. Y salen a venta con 30 y con 60 días, señores. Ahí los ven, que me dicen que valen cuánto para trabajarlos, una oferta quiero, cuánto valen para abrirlos. Ustedes dirán, vamos, 30 pesitos, 9 y medio, cuánto valen. Una oferta quiero, miren que lote, 28 pesos tengo que dar. 28 y yo, 28 y yo, 28 y yo, 28, 20, 50, 28 y medio, 28, 50, 28, 70, 70, 60, 70, no hay problema, 70, 70 y 80, 80, 80, 90, 90, 29, 29, 29 te pido, 28, 90, 90, 90, 90, tengo que ir, va, 28, 90, 90, 90, 29, 9 con 10, Jaime, te espero si querés, pensalo bien, 29 pesos redondidos, tengo que ir, va, 1, 29 pesos, 29, 9, 9, 9 pesos, tengo, va, 2, 29 pesos, no te espero más, 9, va, 1, 9, va, 2, 29 pesos, y fue. 40 y 7, macho, 13 de las hembra, sale sucia, plazo 30 y 60 días, están para entregar 250, 255 kilos, 60 son 30 y 60 días, adelante, oferta 4, vamos, hacienda que va para zona sucia, abriendo cuánto, 30, 29, 50, 29, 28, 50, hay 28, lindo negocio, un lindo negocio acá, 27, 50, gracias, 27, 50 va, 27, 50, 50, 27, 50, 27, 50, si hago una oferta, lo veo, me levanta mano, me pega un grito, 27, 50, va, 27, 50, van 2, 27, 50, van 3, no se olvide que son más macho que hembra, 27, 50, 1, 2, hue, va, y lo vendí, nadie, nada, no hay arrepentido, bajo martillo, no, se entrega sucia, no, no se limpia, hue, naga la compra, muchas gracias, pesan 260 de promedio, entre 220 y 300 kilos, 30, 60 y 90 días, atención, están cerca, un lote chico, pero buen negocio, buena clase, no están trazados para darle terminación, vamos rápido, que valen, valen 29, valen 29, 28, 80, 28, 50, 28 pesos, ¿quién me dijo para abrir? 21 son con 30, 60 y 90 días, vamos rápido, ¿qué valen? 28 pesos, ¿me dijeron para qué? ¿quién dijo 28 pesos para abrirlos? ¿hay 28 para abrirlos? ¿hay 28? 21 macho y hembra, mitad macho, mitad hembra, son 11 machos y 10 hembra, 25 tengo allá, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25 tengo 25, 5, 25, 5, 25, 5, 30, 60 y 90 días, 25, 25, 5, 25, 25, 5, 25, 25, 25, 25, 25, pero como que no, si lo abrí para no demorarlo, porque le cabe mucha plata, este lote acá, 25 tengo 25, 5, va a la 1, 25, tengo 25, 5, va a la 2, 25 tengo yo fuerte y no espero a nadie más, ¿no? ¿Cómo? ¿te espero hasta cuándo? 25 tengo una, 25 tengo dos y 25 y uno solo, vio este lote acá, están en Zárate, 30, 60 y 90 días, 25 tengo una, 25 tengo dos, 25 no espero a nadie más, ¿no? y qué, no lo llaman, no contestan, ¿cómo es la cosa? Tengo 25 una, tengo 25 dos, ¿quién dijo yo? Solo a Ferti fue, nadie más, no seguro que no, 25 pesos y fue. El Corralero, muchas gracias.